Música Bueno pues ya empezamos por acá, miren los chicos quemando Los juegos pirotécnicos Ya tenemos por ahí la fogata Vamos a ver Joaquín, que no se vaya a acostar Que no se caiga porque parado es donde lo hace bonito Ya me sacó la carrera ese juego Bueno pues así se vive Acá en la colonia donde vivimos Estamos celebrando lo que es las fiestas navideñas Por acá tenemos la visita de los abuelos Y aquí la tía con los chicos quemando jueguitos Por allá están ellos Pero no les gusta salir mucho en los videos, son algo tímidos Entonces vamos a ver ahí si los enfocamos en un ratito Espero que se las estén pasando bien amigos Muchas bendiciones de parte de toda nuestra familia para cada uno de ustedes Bueno ya llegó la hora de quedarte Grinch Por ser antinavida Ya por aquí están los chicos Viendo quién va a ser el primero en pasar a darle A ver Joaquín, viera para hacer lo que quiera Uno, dos, tres, ya Yo gané Yo gané ¿Cuánto le gusta el primero? ¿Pero a mí me he pintado yo? Primero así vamos Sí a Joaquín y Martín Voy a dar unas tres buenas Solo tres golpes Pero al Grinch no a mí Uno, dos y tres Cinco golpes Dos, tres, ya Solo tres Uno, dos y tres Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ya, ya, ya Solo tres golpes Una Dos Dos, dos Tres Señor Grinch ya los está agapalizando Ahí tengo que agarrarlo bien ustedes Diez vueltas, Dele Y que salte cinco veces Dele tocas a mi mamá Ahí viene un carro No puede, no puede No puede No puede Dale duro Yo le di duro ¡Eh! Diez Diez A mí me dieron diez Diez A cumple ¡Mira para Lucis! Dos Ocho Tres Cuatro Cinco Uno Se Siete ¿Qué es el carro? Ocho Nueve Diez Diez ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Una! No Quítesle De que quince Tres Tres ¡Wow! ¡Déj命! No, ella la va ¡A cien! Pueblo Tres A ver, vamos Tres Ahí está Tres Mu frequently Quítese Haga de cuenta que era la voz. Denle duro, saquen los dulces. Así, no. Ahí está. Un poco arriba. ¡No se vaya a caer! Denle, él es enaranjado. ¡No se la podemos hacer, amigo! Bueno, amigos, ya estamos casi a las 12 y ahorita al show de luces. ¡Vámonos! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Muchas bendiciones! Estamos a segundos de ver el show de luces. ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos Mateo! ¡Préndale fuego! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eche el levanteo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!! ¡Gracias! ¡SWo ov! ¡SWo ov! ¡S доп! ¡Finnati! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!